Hoy tengo algo muy importante que decirles. Mi mejor amigo a cumpleaños. ¡Cumpleaños! ¡Cinca y cuantan nubes! Y es mi amigo. Dice mi papá que él nos enseñó a reír cuando era niño. ¡Hace mucho tiempo! Que bueno, porque el mundo se dio muy feo que la gente nos volviera. Este amigo es muy especial. Cuando estés sola y triste, solo cierro el trato fuertemente y lo desviste conmigo. Tipo, quiero decirte que cuando te veo, no sé qué me da aquí adentro que quiero correr y abrazarte. Te quiero mucho. Y de regalo de cumpleaños, quiero compartir contigo algo muy especial. Un... ¡Cinca y feliz cumpleaños!